¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se actualizó el juego y ya tenemos los nuevos estilos de atonado. Como ven, ya tenemos nuevas cosas, nuevas maneras de desbloquear y en este video vamos a sacar el estilo de Joy. Así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguir este estilo lo más rápido posible. Ya una vez estando dentro de la partida vamos a ver que para conseguir el estilo de Joy vamos a tener que visitar tres lugares donde las naves se hayan estrellado. Yo les recomiendo hacer esto en refriego para equipos, combate para equipos y lo que podemos hacer aquí es hacerlo en distintas vidas. Les recomiendo ir desde más afuera hacia más adentro. En este caso irse yendo hacia muy esmovientos ya que como está fuera de la tormenta simplemente tengo que venir una vez en la partida y con eso ya tenemos nuestra parte. Entonces venimos y con el simple hecho de estar aquí nosotros ya tenemos uno de nuestros estilos. Es bastante fácil, bastante rápido. Ahora vamos a buscar otros dos lugares donde están las naves estrelladas. En este caso estamos aquí y en este podemos venir hacia acá que sería otro de los lugares para seguir con este desafío. Esta zona nos va a contar como la segunda. Vamos a ver que estamos en este caso aquí en la Alameda. Aquí nos contó como nuestra segunda zona y ahora vamos a una tercera. En este caso yo creo que vamos para acá para que no nos cuenten. De hecho salimos aquí cerca entonces vamos a probar. Vámonos lo más rápido posible. Se los pongo en cámara rápida para que nos cuente nuestra tercera zona de... Volamos, volamos, volamos. Y ahí está. Visita diferentes zonas de impacto alienígena. Como ven ya simplemente nos tendríamos que salir y con eso ya podremos ver nuestro nuevo estilo desbloqueado. Así que hagámosla. Una vez en el lobby vamos a ver que si nos vamos a los estilos de atonado ya tenemos a Joy para poder desbloquear. Tenemos a ver 15 tintas. Nosotros llegamos y lo obtenemos. Es la manera en la que volvamos a poder obtener el estilo de Joy en atonado. Espero este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó compártelo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos y puedan tener los nuevos estilos. No olviden utilizar el código SASOQB3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.